Mi nombre es Patricia Isabel Montes Hasloja, soy médica pediatra de la Fundación Valle de Lili, desempeño como coordinadora del servicio de consulta externa pediatría de la institución. La teleconsulta es la consulta digital en tiempo real. Nuestra institución está diseñada de tal manera que el paciente tiene la posibilidad de conectarse con el médico mediante una videollamada. A través de esta videollamada se va a establecer una comunicación con el paciente y posterior a esta consulta se le va a enviar el correo electrónico, la historia clínica, las órdenes médicas y también se le va a enviar el tratamiento que se va a prescribir y si hay necesidad de exámenes, laboratorios, imágenes diagnósticas, también se le envían por el mismo formato. Desde el inicio de la pandemia hemos realizado aproximadamente 50 mil teleconsultas. Estamos llegando a las regiones más apartadas de nuestro país, desde La Guajira hasta Nariño. La virtualidad nos ha permitido acompañar a todos nuestros pacientes, no solamente en Colombia, sino también en el exterior.